La Torre del Vigía Dejate caer por ahí Anda, mira Vamos Mira, me va a salir de muerte Genial Bien, para conseguir un poquito de magia, vale Ahí me puedo agarrar, muy bien Y aquí donde sale con magia Ah, mira A ver Lo que pasa es que me estoy alejando Seguramente luego Tengo que venir por aquí, así que A ver, espérate Agárrate Eso es Vale Vamos primero donde nos indica Que, imagino que tendremos que subir por aquí A ver Dejate caer ahí Muy bien Algo intercente, mira Perfecto Ahora ya con las alas Podemos llegar a cualquier lado A ver que hay aquí Muy bien Tengo que revisitar escenario Para conseguir ahora Todos los ítems De mejoras, eh Los hemos dejado unos cuantos por ahí A ver No hay enemigos No, hay un caballero ahí A ver Perfecto Nada por ahí Pues por aquí Allí está el cuerno Y por ahí estará Trevor Allí está el cuerno Hmm Ahí lo tenemos El cuerno Y no Only ya Todas las sí Todas las sí Todas las sí Mi destino En este sello Una vez Todas las sí Todas las sí Ahora me con has Todas las sí Todas las sí Todas las sí La cosa puede ayudar a veces Cuando se nos interesa There is no armor against fate Then make me a promise What is it? When this is over, choose your family I've already done that A great victory, my friend There's still one left Indeed, and I fear that it's only a matter of time before he finds us Since the death of his brother and sister The third acolyte has come out into the open And is unleashing all his power to find those responsible He's more powerful than the others And appears to fear nothing This acolyte commands ultimate possession And control over others Religious power There's a conclave in the basilica of the city The church leader's been locked inside there for weeks The acolyte must be one of them Remember Our deal, Gabriel Destroy the acolytes before Satan can be summoned And you will have the eternal peace you desire Every second counts Go with him Bueno, parece que nos acompaña en el lugar teniente de Zobek A ver dónde salimos Tercer acolyte Centro de ciudad Muy bien Bueno, 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 bueno Ah, vale, ya sé dónde estamos Muy bien Bueno, pues por aquí, si no recuerdo mal, había una mejora que coger Creo que estaba por aquí Con el doble salto Ahora puedo... Ah, bueno, ya la cogí De verdad, ya la cogí Ya la cogí Mira, esa zona de allí Llegué a explorarla Pero creo que había cosa por coger A ver... ¿Qué hago? Echad un vistazo No cuesta nada Ya lo sé que no nos acerca la basilica Pero... Tengo que proveerme de material Ya, pues estos disfrutibles No sé lo, muy bien Eso sí Por cierto, tengo un montón de puntos de experiencia Quería ir a... Donde el puñetero chupacabras A comprar cosas Pero... A ver... Esto ya lo cogí Aquí había una mejora, sí Bueno, vamos a gastar las técnicas Eso es... El látigo de sombra Mira, tenemos una de esta de maestría Perfecto Nivel 2 Esto lo tengo todo comprado Y todo mejorado, ¿no? Iniciado la maestría Muy bien Pues... Mira, el doble salto Vale Pues vamos a mejorar las garras ¿Os parece? Garras Mira, vamos a comprar esta, por ejemplo 3.000 Vale Más cositas 5.000 Garras de llama El rato más cuadrado Vale Bombar del caos seleccionada Sí 10.000 ¡Oh, oh! Onda de caos Vale, esa cuesta mucho 1.700 Y la mejora también le meto Eso es Y a esta ya no me llega Ah, sí Ah, sí, sí Sí me llega Sí Perfecto Esta vale 4.000 Y ya con esos 1.800 No puedo hacer nada Venga, perfecto Yo no recuerdo Si me deje alguna mejora Por esa zona de allí Relaja, relaja Vamos por aquí Venga Mira, genial Los estoy oyendo Los pollitos de murciélago Sí, pero tenía que caer Para poder subir Por aquí Vale Por ahí nada Por ahí para subir Mira Mira Aquí, por ejemplo Vale Eso es el transporte A otra parte del castillo Podría cogerlo Es lo único que puedo hacer ¿Y esto qué es? Ándale Espejo del destino Vamos a hacer un puzzle Vale Esa es A ver Ahí no encaja ¿Dónde irá esta pieza? Espera Vamos a soltarla Vamos a coger otra Esta A ver Esa va Ahí Vale Ahora esa Ahí Ahora esa Ahí Ahí Y la que queda Rotamos 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 Ahí Perfecto Bueno Pues la puerta ya está abierta Por ahí debemos continuar Pero Aquí tenemos una verja Que si no recuerdo mal Nos lleva hasta una zona de desporte Y no es mal momento ahora En la serie Para aprovechar Que tenemos El poder del doble salto Poder llegar a esos puntos Donde había Objetos de mejora Y mejorar a nuestro personaje Con las piezas de mejora Que le van a venir muy bien Podemos incluso Yo creo que invertir El capítulo de hoy Un buen trocillo En dar un pequeño recorrido Por el resto de escenarios Y ir cogiendo Coleccionables ¿Vale? Si queréis lo que voy a hacer Es hacerle un pequeño corte al vídeo Aquí Para que no tengáis Que pagaros toda la secuencia De viaje De un punto a otro Y ahora seguimos Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? No me puedo creer Está el vecino también Vale, que te ruego Que te la abres Pobre macho Necesito farmear Farmear objetos Vale Por aquí no puedo continuar Disculpad si oís El ruido de taladro Porque es que está el vecino Trae Si hay esto Es porque habrá robots De esos pesados Por aquí Aprovecha para subir Por aquí A ver No hay nadie No, pero por ahí no Hay que caer Mira Para adentro Perfecto Vale Bueno, pues aquí Algo hemos hecho Vamos a saltar Por ahí Eso es Sube Vamos a ver Vale Vale Y podría A ver No, le digo Tenía que transformarme En rata Y meterme por ahí No, eso no me lleva A ningún sitio Yo lo que quiero Ahora mismo Es farmear objetos Y por aquí Poco voy a farmear Mira allí Hay una luz Que mira por ella A ver Puedo saltar Por aquí Encima Sí Perfecto Mira Venga Solo me falta una Por ahí ya Poco más que mirar Esta zona ya la tengo Revisada He cogido esto He aprovechado Pues vámonos de nuevo Al Como sitio Por donde hemos venido Que era por aquí Cuidado No me acordaba Esta mierda Tío Venga Cogemos el transporte Para que no tengáis Que tragaros Todo el trozo De ir a un sitio Y a otro Le voy a hacer Un cortecito Al vídeo Bueno Pues estamos aquí Otra vez Distrito De Las letras Vale A ver Por aquí Esto creo que lo tenía Ya todo mirado Sí Ahora abajo El demonio este Directamente Es que paso Anda No puedo subir Un demonio Y un robot Así para poco Un demonio este Parece que le voy a tener Que dar caña A los amigos Vamos a ver Vamos a ver Si me puedo quitar De medio Primero Al demonio A ver Muy buena Muy buena esta Vale Vamos a bajar Para vida Muy bien Muy interesante Cuidado Que no va a tirar cohetes No Sí Que no va a tirar Venga, que ya te tengo tinecito Vamos Dos muñeces Vamos a ver Otras garras, condenado Ahí, perfecto Mira donde había aquí Una pila de sacrificio Perfecto, sello de alastor Aumentada la capacidad Muy bien Bueno, pues creo que aquí poco más Porque no puedo volver atrás Tendría que ir por allí A ver, aquí puedo salir fuera Es lo bueno Y aquí había alguna mejora que me había dejado también Estaba aquí el interruptor Claro, todo esto Hay que repasarlo Porque ahora con la técnica del doble salto Podemos llegar a todos los sitios Sobre todo para la mejora de Drácula El tema de la magia Y sobre todo la barra de la vida Bueno Aquí yo no sé Mucha mandanga, mejor Paso a paso de ellos Paso de vosotros Ahora es con la puerta de la narices Ya os voy a mirar Nosotros Otro día A ver A ver Bueno Bueno, pues aquí de momento Lo tenemos mirado Ahí también estaba mirado Por aquí Bueno, pues le voy a hacer otro cortecito al vídeo Como he venido haciendo ¿Vale? Y ahora cuando estemos en el otro distrito El de las ciencias Me parece que es Continuamos Bueno, estamos en el distrito de las ciencias Aquí hay mucha Mucha tela que cortar, ¿eh? Vale, a ver Esta zona yo creo que no la conocía, ¿eh? No Ahí Vamos por ahí Vale, sí, sí Sí me acuerdo de ella Vale Vamos a usar huevos de dodo Que si es que tengo un montón No lo gasto Eso es Venga, dodo de dodo Mira, nos dice que aquí cerca nada más hay un secreto Está ¿Dónde está? Está ahí abajo A ver ¿Dónde? Allí Vale, ¿y allí cómo llego? Con un salto doble a lo mejor Perfecto A ver Cógelo Eso Otra caja de dolor Vale Vale Vale, para subir arriba Por las escaleras, imagino No hay otro sitio A ver Desde aquí Ay, no se ha agarrado ¿Cómo devuelvo el subo? A ver Vamos a saltar Ahí Que no se había agarrado bien Vale A ver Cosilla para mirar por aquí A ver Por ahí hay comorciélagos Si hay comorciélagos Buenas señales Ahí Venga Venga, subamos Sube Perfecto Vale Por aquí hay cosillas que hacer Vamos a mirar por allí Primero Mira Ahí, por ejemplo, hay una puerta Que puede usar por la niebla Vamos a ver Un ascensor No sé muy bien dónde me llevará Vamos a terminar de mirar ahí al rante ¿Había algún enemigo? Aprovecharé para Para coger cositas Mira, robots Así que Voy a dejarse Cercudo Muy buena Sí señor Casi me tiras Cercudo 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 A ti te voy a morir por golpe. Bien. Demasiado rápido. A ver, me lo voy a traer por acá. A ver, me lo voy a traer por acá. Descubren un montón. ¿Qué tengo por aquí para tirarles? Ah, tengo lo del tiempo. Cuidado, que se me puede complicar. Ah, me ha tirado. Fuera. Es que el robo gigante es ese. Venga, astácame. Venga, a otro fuera. Tiene más gente, macho. Vamos. Mirad, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a pasar el segundo de vuestra. Ahí. Carga magia. Puedes a cagar. Vale. Vale. Joder. Esta mierda, tío. no sale ya cogele a ver, me estoy intentando quitar al otro medio vale vale, ahí tenemos un metido que lo abierta eso es venga, está bueno está comprobado, si me atacan de 1-1, pillantelo bien problema es que me atacan de 800 venga, hombre, si está asquilitando ya eso es venga, absorbe magia hasta arriba, hasta arriba perfecto, venga, ya vamos a probar esta zona más tranquilamente vale, por ahí nada por ahí a ver, aquí tenemos un manaje mira arte, perfecto más arte aquí vale venga, subamos aquí vale aquí vi recuerdo haber visto alguna que otra mejora en esta sección pero en principio a ver por ahí podría subir de momento no vamos a dar la vuelta dónde estaba el cachivache este aquí lo que me interesaría es ir al castillo vale si hubo un portal de esos a otro huevo de dodo muy bien esos son siempre bienvenidos vale a ver mira cámara de dragón muy bien que donde menos te lo esperes salen eh muchos puntos de estudio no sé qué era lo que había por ahí ah un demonio de estos vamos a ver caña quieto bueno, intento una condenada se ha pasado estoy aquí estoy aquí no sé no sé no sé no sé qué no sé ahora que puñetas explota no dejan nada bueno la experiencia coño bien vaya Vaya. Cuidado. Hay que calcular bien los saltos, eh. ¿Eh? ¿Con el a oeste? Vale. Muy bien. Estamos llenos de vida. Bueno, pues esta zona yo creo que la tenemos toda explorada. Lo que vamos a hacer es volver. Volver al portal y ya vamos a dirigirnos al distrito que nos corresponde según la historia. Voy a terminar. Bueno. Esto de aquí al final no sé si lo puedo. Vamos a entrar. Eh, ahí hay algo. Eso. Vamos para aquí. Dale el ascensor. Estamos utilizando el capítulo de hoy pues para recoger cositas pendientes que teníamos y terminar el problema de los escenarios. No queda mucho para arrancar la recta final, eh. Ya lo digo. Mira, genial. Según salimos, ¡pum! Nos está esperando aquí. Estupendo. Dos demonios, ¿no? Bueno, se ha ido a ser poniente. Se ha durado poco, eh. ¡Qué chonco! 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 Vamos, hombre. No toques la nariz es tú. Ya. ¡Ah! ¡Hala! ¡Vamos a hacer puñetas! ¡Vamos! ¡Explota! ¡Revinta! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Experiencia que nos viene muy bien! ¡Vale! ¡Va! ¡Está haciéndonos bien de objetos que nos vienen muy bien! ¡A ver tú! ¡Pintamona! ¡Anda! ¡Mira! ¡Que no! ¡Que ahora tengo doble salto, chaval! ¡Vale! 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 ¡Ya has tenido tu minuto de error ya, eh! ¡Hala! ¡Tres puñetas! ¿Qué nos dejas? ¿Qué es eso? ¿Un huevo de dolor? ¡Bien! ¡Eeeeh! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Sube rápido! ¡Vale! 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 ¡Ahi nos podemos colgar! ¡Vale! ¿A la vista? ¿No? ¡Vale! 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 ¡Ahí nos podemos transformar en Gata! ¡Que momento! ¡Vale! Bueno, pues sí, parece que tenemos que transformarnos, no hay otra opción Venga Por aquí A ver, ¿dónde estaba el sitio donde me podía volver a recobrar mi forma? Era, 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 aquí Me da para romper Eh, Tristan Muy bien Vamos a terminar con este, me parece Eso es Flota Muy bien Oh, que malicia me he pegado ahí en un momento Venga Sí, flota, flota Perfecto Vale Y bueno, he vuelto aquí con lo que quería dar toda la vuelta Perfecto, recorrendo objetos Lo que se hizo en un capítulo de farmeo Vale, vámonos Está ahí el bueno del lugarteniente de Zobex que nos está esperando A toda velocidad A toda velocidad Por aquí Por aquí Por aquí Vale Necesito cruzar por ahí Necesito cruzar A ver Venga Venga, ahora Ahí me lo comió Bueno Perfecto Venga, ven Bueno Bueno amigos Yo creo que es un buen lugar Para dejar el capítulo de hoy No quiero alearme mucho Si no, se nos va de hora Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Hoy hemos utilizado el capítulo para farmear un poco Y recoger Mejoras perdidas por todo el entorno del juego Ya el resto de las mejoras Lo haré fuera de cámara Para que no se os salga muy pesado Y farmear unos cuantos puntos de experiencia Que voy a aprovechar por cierto Ahora Para gastarlos Vamos a seguir con Mira, tengo dos niveles de mascía Uno para ahí Otro para ahí Y voy a aprovechar para comprar esta técnica El meteorito Perfecto 2.900 Esta vale 10.000 No puedo comprarla 5.000 Pues de momento aquí no puedo comprar nada Y en la espada no sé si queda alguna Sí, aquí quedan por comprar 3.000 3.000 5.000 Mira, tengo una de las estrellas aquí también 5.000 De momento no puedo comprar nada más Tengo que guardar los puntos Bueno amigos Pues como les decía Gracias a todos por pasaros Y estar unos minutillos Os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!